El día de hoy por fin se logró la detención del presunto hijo de Santiago Masari Hernández o Santiago Miranda Hernández, mejor conocido como El Carrete, quien es el líder del grupo criminal Los Rojos. De acuerdo con lo reportado por el gobierno de Morelos. El titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, Jesús Alberto Capella Ibarra, reportó que la detención se registró ayer al mediodía, junto con otro individuo en la calle Cuatemoc de la colonia Pilares de Jojutla, al sur de la entidad. De acuerdo con las versiones oficiales, las dos personas detenidas viajaban en una motocicleta, y habrían realizado distintas detonaciones con un arma de fuego, lo que propició que elementos del mando único iniciaran una persecución. El vehículo en cuestión no tenía placas de circulación. Finalmente los dos hombres armados fueron alcanzados en la calle Quetzalcóatl de los Pilares. Más tarde se informó que los detenidos portaban dos armas cortas calibre 9 milímetros y una calibre .380. Asimismo se reportó que tenían en su posesión 26 bolsas de plástico con vegetal verde, lo que de primer momento parece ser marihuana, y otra bolsa con una sustancia conocida como cristal. El carrete es el principal objetivo del Comisionado Estatal de Seguridad y Procuraduría General de la República, PGR, pues incluso se ofrecen 3 millones de pesos por información que conduzca a su paradero. Sin duda, se trata de un movimiento positivo por parte de las autoridades mexicanas en su lucha contra el crimen organizado. Con información de Proceso, El Universal y La Neta Noticias, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!